es de la época almeca estamos hablando de una cultura nueva que está apareciendo que ha dejado muy poca huella únicamente esta es la única huella grande y desde la piedra la verdad es más grande de Mesoamérica fíjense ustedes pero no tiene muchas más entonces da trabajo simplificar una cultura así el estilo no aparece para nada almeca pero está bastante elaborado hay condiciones que ya desde entonces se notan por ejemplo esto es un pictograma representa un ser humano pero esto que cosa es un lobo, que representa ese lobo la loca mira lo que representa ahí tanto bueno, somos una mezcla de cráneos con murciélagos y representan el inframundo y ya son lobos puesto que no está desarrollado todo el esqueleto todo murciélago tengo la impresión de que estos son haus pero primitivos muy primitivos todavía es fatal la característica de la haus este signo que es natal linaje a ver, mírenlo bien tiene nombre en la boca poli no, tiene nombre en la boca si ves esta cosita que se cayó mira, a veces se cayó esto por aquí es que tengo miedo ay, Rosita, por Dios ah, mirad aquí ya, 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 ya apareció a mí este, es el glifo de Sochiato Sochiato Sangre Sangre, sangre es glifo agua, florida o sangre o Sochiato específicamente o también guerra, florida si usted quiere autosacrificio estas personas se están sacrificando en realidad es una metáfora no son personas porque una persona no puede vivir sin cabezas y no puede ser la cabeza de ellos pero no tienen ni cabezas este, sus cabezas son este nudo que representa a un bólico así es un concepto cosmobónico pero ven una integración de diferentes tipos de signos desde el pictograma hasta el logograma y ya con una evolución a una escritura más fonética recuerden que a unos metros de estas apareció esa rara escritura que aparece hasta ahora la siguiente una pregunta ¿qué quiere decir Sochiato? o sea ya simboliza por ejemplo energía en el sentido de energía vital espíritu, energía es lo que mueve los astros lo que mueve las personas eso representa el movimiento de todos entonces de ese sí ese grifo sus astas son chorros de sangre florida la energía es lo que permite la energía más energía más voluntad o mejor se puede manifestar este fíjense que en esta piedra aparecieron varias piedras en este calcio bien interesantes porque tiene una escritura muy antigua muy primitiva anterior a la que parecen los libros y demás tiene una característica rica a ver que dos a ver la diferencia de la escritura más clásica esta se escribe en columna de arriba abajo la escritura más clásica se escribe en pares así que la malla se escribe principalmente en horizontal y después bajas primero horizontal y después vertical esta es puramente vertical el libro es la revolución de la urneca de hecho muchos son todavía iguales otros ya empiezan a distinguirse esto refleja la lengua anterior del malla no de cualquier malla sino de malla frontal mujer la lengua anterior del malla se supone teniendo en cuenta que viven en esa zona hoy los mijes soques viven en esa zona y por lo tanto se espera sin embargo hay un investigador francés que dice que no que es pre pre nahuatl como lo que estoy diciendo que no hay nada en ese sentido lo único que se puede leer de la escritura urneca malamente son los logos pero los logos no tienen fonema no tienen sonido solo significado por lo tanto no te dicen de que escritura era yo pienso que los urnecas compartían varias lenguas eran como decir los mexicas reinaban sobre un imperio de montones de lenguas lo cual no quita que hubiera una lengua principal y esta probablemente estaba emparentada con el choque o con el maya pero con estas cuestiones de que a lo mejor respetó el agua o el caño la siguiente porfa fíjense que los mayas llevaron su curiosidad a desarrollar estilos de escritura ya no solo tenían una escritura sino que tenían estilos caligráficos aquí les puse un ejemplo y ustedes notan la tremenda diferencia entre esta forma de representar los signos desde los cuadrados hasta los redondos algunos se desorganizaban por ejemplo este signo tú lo puedes romper en sus componentes y también se sigue leyendo igual el maya trataba de construir un cartuchito jeroglífico se llama eso con un conjunto de signos pero también se puede abrir una pregunta ¿esos llegan de diferencia pero del mismo tiempo de diferentes si esto todo es del mismo tiempo esto es un poquito después esto digamos entre 700 y 800 después de Cristo estas muestras aquí ven un glifo abierto ven sus elementos componentes que son fonéticos todo esto es fonética ven por ejemplo ya la tendencia hacia lo cursivo la escritura cursiva nos muestra primero un uso abundante luego la necesidad de reflejar discursos y cosas rápidas entonces era necesario acelerar la escritura además el desarrollo de los materiales ya no se trataba de labrar una piedra sino que había un buen papel con una buena superficie y un pincel que fluía en fin la escritura cursiva por si nos da una lección de como estaba la sociedad de la escritura fíjense que ya desde entonces estaba la costumbre por ejemplo de registrar los discursos de los oanes y demás era así la gente llevaba diarios y sus linajes que vivieron no 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 pero recuerdo lo que va diciendo el señor así de llevar la cuestión es que estamos viviendo menos de un 1% de lo que había pero muchísimo menos de un 1% la inmensa mayoría de la producción se fue pudiendo con el tiempo desapareció quemada entonces la verdad es que quien sabe hasta donde iban los los científicos fíjense que aquí vemos por ejemplo unas joyitas que aparecieron en el morralito de un señor que se murió en donde fue una ciudad maya que era doninandro muy bien este señor tenía unas joyitas de hueso con puras inscripciones 260 letras tenían inscritas no dibujos eso significa que por lo menos ese señor era letrado sabía leer y no estamos hablando de un alto sacerdote ni de un gobernante sino de una persona como muy corriente y lo mismo vemos en esta piedra donde un albañil labró esta cosa ¿a dónde voy? a que la inscripción era común eso no explica por qué la abundancia de estelas con documentos grandes llenos de inscripciones y se lo voy a decir una vez más un estado no se gasta los recursos en hacer inscripciones de carácter público grandes y además difíciles y costosas si no tienen una función es como ser espectaculares sin que nadie supiera leer o hacerlos en jeroblitos que nadie podía leer la escritura en Mesoamérica como por qué otro lado tiene función social así así que esta idea antropológica moderna de que los pueblos mesoamericanos no sabían leer solo dos o tres es una estupidez es una superstición y es producto de la 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 por lo menos es lo que yo opino y en esto me guío por la por la fórmula marxista de comprender las relaciones sociales los lados no producen nada por gusto puede que en lo personal tú te dejes el gusto pero eso no va a dejar huella en la historia si quedó a la huella es porque tenía una función social la siguiente Vicente aquí le puse ejemplos de desarrollo ya bastante tardío de la escritura maya y nunca prescindió del dibujo fíjense no prescindía del dibujo obviamente un maya podía leer esto y ya y otra ese dibujo ese dibujo no era necesario para comprender esta escritura con eso bueno esta escritura sigue siendo fonética hasta el final pero aquí mismo lo veo que está muy mezclada con signos de qué tipo calendáricos sí signos calendáricos es decir estaba también tenía una función muy específica no solo era función popular sino para confirmar ciertos valores los valores que le interesaba a aquella sociedad que eran valores que tienen que ver con la cosmogonía el calendario la astronomía porque detrás de ese conocimiento que estaba ¿qué había detrás de ese conocimiento? pues todo la vida social dependía de eso todo dependía de ese conocimiento detrás de ese conocimiento estaba la estabilidad del propio estado para empezar la frontera ¿eh? ¿tanto el sustento el sustento de la frontera? bueno regulaba mil cosas mil cosas relaciones laborales y demás pero desde el punto de vista arquetípico el estado se cimentaba en que las fronteras por ejemplo no eran políticas eran arqueoastronómicas entonces el estado se cimentaba en la existencia de una clase de sorrelotes que supieran calcular y medir ¿ves? los mitos creadores eran arqueoastronómicos en fin todo estaba integrado en esa cultura la siguiente Vicente ya en la colonia fíjense que hubo lo mismo este fue un cronista español llamado Holanda interesado en conservar la escritura maya y esto fue un cronista maya que ya estaba haciendo sufrir con la escritura latina pero todavía maya pero pendiendo al lado del este se llama el código que se me llama un kilán balán desconocido y esto es un texto de Diego de Landa es una pena que después se haya perdido ese interés luego los cronistas eran algo serio más bien dos invasorios fueron algo serio pero hubo muchas escrituras que vino incluso Landa que se le acuso de haber quemado muchos códices y demás escribió una obra que todavía ninguno de nosotros ha escrito es decir estaba mucho más comprometido con la raíz es que nosotros para empezar luego las cosas por su nombre y vamos a ponerlas en serio si no fuera por ese interés de Landa y resarcir el daño que había hecho al crimen a los códices no se sabría nada de hecho varios de los códices que hoy se conservan fue porque los sustrajo de la pira y los guardó así de simple se echó arriba más tierra de la necesaria porque era una época dura yo me pregunto cuántos de nosotros en época de Inquisición aguantaríamos la presión y además tendríamos el talante de escribir un libro sobre una cultura ajena en otra lengua pero uno se pregunta también de buscar malos si o sea lo que es uno va bien entero escribiendo una obra descomunal y se la confisca y la vuelve a hacer tres veces finalmente se llama amor entonces hay que tener en cuenta el lado digamos profundo del ser humano no solo su creencia superficial porque en esa época que no era católico ya sabe sabe que o no murió católico si católico con nombre latino murió si ha pasado que no pasaría con lo oscuro no podemos vivir en blanco y negro la historia de la Inquisición no ocurrió para nada algo así murió siguiente bueno fíjense en el siglo III a.C. empieza a aparecer manifestaciones de dos tipos de escrituras esto ya en el siglo II después de Cristo se plasma en esos murales donde ven una escritura que es de qué tipo probablemente a ver aquí este señor está diciendo que esa es la vírgula de la palabra aquí también se ve eso es como tipo náhuatl es de tipo fonético lo más probable pero no está traducido entonces no está descifrado ni siquiera está tipificado como escritura en antropología eso son semillas está lanzando semillas pero la verdad yo no veo dos semillas igual en este caso esto no son semillas de manera que a mí me parece que es escritura escritura fonética creo que esto tiene un sonido ah etc 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 este y también aparece en Teotihuacan pero solo una muestra el templo del latio de la ventilla con una escritura que parece más biologográfica y a trono náhuatl si se fijan ya empieza a aparecer esa posterior escritura náhuatl pero ¿cómo está de esa palabra? ¿es sabiendo la anterior que tiene como presión algo así como la palabra florín si la palabra florín se diría náhuatl recuerda que náhuatl es posterior a esta época en esta época se hablaba huehuenahuatl protonáhuatl yo pienso que los tatihuacanos hablaban protonáhuatl aunque se hable de otra lengua la biblia sería más que todo pictográfica ecuográfica si muy bien que lo digas esto es como el globito donde van las inscripciones en un cómic pero al mismo tiempo tiene valor como logo es el logo de la obra está hablando y esto es lo que está diciendo la cosa es muy muy clara es una pena pero con un cuadro tan pequeño de glifo es muy difícil si quieres saber que lengua hay realmente es casi imposible esta sí esta no esta representa significados esta probablemente representa sonidos han quedado miles de ejemplos de los murales pero yo no sé de nadie que los haya recopilado así sistemáticamente para empezar a comparar la situación descrita con los glifos apuntados ahora en este caso yo pienso que si hay suficiente material como para empezar una traducción y el día que se haga se reciba la lengua teotihuacán la siguiente fíjense que los mixtecas ya cuando empieza el epiclásico estos dos empiezan a subir el esplendor mixtecas ellos empezaron con inscripciones